Venga y disfruta de un día espectacular en el Festival Aero Deportivo Trujillo 2016 Este 26 de junio en la playa de Huanchaco Acrobacias aéreas, paracaidistas, ultraligeros, exhibiciones estáticas, gastronomía, música, baile y mucho más No te lo pierdas este 26 en la playa de Huanchaco Organiza la Fuerza Aérea del Perú y la Municipalidad de Trujillo No te lo pierdas este 26 en la playa de Huanchaco